Desculpa por la hora que estamos ahora, pero me parece que es un trabajo que es complementar a la charla que tenía antes sobre el trabajo de montar el servicio en el sur de España, porque para mí, como en tres años atrás, cambié a tener un proyecto muy parecido, muy similar, y aquí está un agradecimiento a Pumar por todo, es en Buenos Aires cuando estábamos en el Teatro Colón, Alan estaba ahí también, muchos buenos tiempos. Bueno, la idea que quiero compartir con ustedes, la experiencia que tenía en montar un servicio, una network de stroke, son solamente tres años de trabajo, más que tiene algunos conceptos que me parece que podemos aprender y discutir, quiero escuchar mucho la impresión que ustedes tienen y que recomiendo para el proceso. El desafío que teníamos en América es que no hay una, es muy heterogéneo, el servicio de salud no está, no hay una forma de hacer una colaboración en cuidado de stroke, y aquí está una idea del servicio que tenemos, la única forma que se puede montar una estandarización de cómo hacer los protocolos y todo en la región, aquí está de Milwaukee hasta Chicago, son dos ciudades grandes alrededor del lago Michigan, y aquí están, nos tenemos como 26 hospitales, y los hospitales, aquí están más o menos, el número de camas y enfermos que cada hospital puede tener, entre 700 a 300 por hospital, y aquí están los cinco servicios que son comprehensive stroke centers. Entonces, es muy interesante porque no es solamente drip and ship, ahora está coordinando todo un network, cómo hacer eso hoy en día. Yo pienso que la única razón que acepté ese trabajo es porque la tecnología que tenemos permite a nosotros hacer un trabajo que no podríamos hacer en el pasado. Y entonces, el primer paso para organizar todo eso es que esos eran hospitales comunitarios que no estaban trabajando juntos, estaban totalmente separados, sin comunicación, sin colaboración, pero son todos del mismo network. Entonces, primero la idea se creó de, vamos a empezar con un integrated stroke network, cómo integrar todo, entonces, tendríamos que crear un sistema de nivel de cuidados dentro del sistema, y eso, claro, que ya tenía esa división de stroke primario, intermediario y comprensivo, pero nosotros creamos un otro que es Advanced Comprehensive Stroke Center, que son tres centros, los sitios de 600 a 700 camas, son los hospitales que tienen todo el equipamiento para neurocirugía, neurociencias, y los otros que son, los otros son tres, Advanced, y son cinco Comprehensive Stroke Centers. Entonces, cuidado de esquema agudo, tenemos cinco, pero para trombectomías, pero Advanced, eso envuelve la cirugía para malformaciones arteriovenosas, radiocirurgia, y todos los otros. Entonces, esa es una idea, y principalmente durante la COVID, eso fue muy importante para nosotros, porque cuando no tenían leitos, la ocupación de los hospitales estaba muy rana, teníamos que hacer una forma de ver dónde los enfermos podrían ir, cómo coordinar entre la distancia de Milwaukee a Chicago, que es más o menos una hora y media. Aquí tiene más o menos 250 millas del norte al sur del sistema. Entonces, tenía que crear un sistema de coordinación de dónde los enfermos pueden ir, que está más cerca y tiene un nivel de cuidado que necesita. Entonces, inicialmente, hicimos esos pasos, ese primer año, el segundo año que estaba ahí, y tenemos hoy como 13 intervencionistas en el sistema y aquí están. Entonces, fue muy importante elegir el equipo. La otra cosa fue montar un centro de comando para los pacientes. Entonces, ahí tiene que llamar, ese sitio sabe exactamente dónde hay la avalabilidad para la ocupación de cada hospital y empieza la comunicación entre el sistema de ambulancia y el sistema de hospital. del equipo del hospital. Aquí, entonces, telestroke fue muy importante. No tenemos un sistema centralizado, es un equipo que no vive en una ciudad en particular. Entonces, es un grupo que atiende a todas las llamadas del sistema. Y eso es muy importante para tener un sistema de calidad. Entonces, toda la inteligencia artificial, telestroke, todo eso fue increíble, porque en el momento que COVID empezó, teníamos todos los sitios con robots que podrían hacer acceso por telemedicine y eso fue para mí unos avantajes que tenían que implementar antes del COVID. Estábamos listos, no necesitabas el contacto en emergencia y todo. las tres plataformas que trabajamos en el medio es de comunicación, JOIN, que es solamente para comunicación entre los diferentes equipos. Y aquí es muy importante porque como tienes cinco centros de comprehensive stroke centers, tienes que saber muy bien dónde está el enfermo, para dónde va y qué equipo está trabajando. Entonces, es una plataforma digital, es muy importante. La otra cosa es, tenemos la comparación entre Visa Eye y en Rapid y en el sistema ahora es, tenemos más o menos como 150 tomografías computatorizadas que están haciendo las imágenes en el sistema. Y aquí, fue muy importante es que tenemos enfermos que tienen más de 65 años de edad, tienen un pagamento por la inteligencia artificial. Entonces, por eso es uno de los investimientos que hicimos que se paga ahora. Entonces, la posibilidad de tener un reembolso por inteligencia artificial es increíble y espero que globalmente eso se pase a tener porque es una forma de sustentar el sistema, el costo. Ahora, la otra cosa que fue increíble es que es diferente la análisis de aneurismas, detección por inteligencia artificial y lo más importante, la comparación de las medidas con los follow-ups. Entonces, mira que aquí tiene el aneurisma en diferentes tiempos y ahí se compara el formato y el tamaño de aneurisma. Y eso en todos los scanners tendrían que ser diferentes. Entonces, tenemos como 150 scanners que están en emergencias y los otros scanners están en outpatient. Entonces, para aneurismas, detección tiene que ser fuera de la partición no solamente en emergencias pero también en outpatient. La imagen también tenemos ahora claro, biplanares, los centros comprensivos tienen dos biplanares para neuro, cada uno de ellos y aquí está esta tecnología para, claro, imagen en cirugía antes de este IACONO y ahora estamos con IACONO corriendo el sistema para empezar este trabajo con robótica. Pero esta parte que gustaría hablar con ustedes, para avaliación, yo pasé los primeros dos, tres años a cada mes yo tenía que participar de una avaliación de calidad de un sistema, de un hospital. Entonces, mira, los premios para American Heart Association cada sitio tiene que recibir los Gold Plus y todo lo que tenía. Entonces, se tornó muy cansativo hacer eso para cada sitio. Entonces, propusemos para Joint Commission DNV hacer un sistema de avaliación integrada del sistema de network, no solamente de un hospital a cada vez. Y eso fue muy importante para nosotros hacerlo. No voy a discutir mucho ahora, pero era una decisión si tenían más sitios de España para entender que esta es una medida que estamos haciendo no para avaliar cada sitio independiente, sino para la coordinación del sistema de salud. Y hay muchas vantajas de hacer eso. La otra cosa que yo aprendí mucho es que todo enfermo tenía imágenes vindo de diferentes partes. Imagina que en la cardiología hacían los exámenes y la neuro hacían otros, pero eran diferentes pac-systems o diferentes... El enfermo no estaba integrado cuando no tenía información coordinada. Entonces, empezamos a hacer un trabajo de cómo traer la información no solamente de diferentes sitios, mas de diferentes departamentos, ultrasonidos, tomografía, todo para que se ligue a un enfermo. Y eso me parece que es parte de la satisfacción de trabajar. Cuando trabajamos muchas horas así, tiene que tener una eficiencia en el sistema, si no, se queda loco intentando encontrar toda la información que necesita. Y yo voy a demostrar, o sea, eso es muy verdad. En cualquier universidad americana o hospitales, no hay una coordenación de diferentes databases que existen en el sistema. Es muy complicado. Esa es la solución y todo se queda aquí en esta parte que es AMBRA, que es un sistema que puede hacer muchas designaciones a tomografía computadorizada o exame hecho en cualquier imagen. Eso también puede ser un vídeo del enfermo, va para el sistema, él conecta al enfermo y puede ser anonimizado o mandar para diferentes destinaciones. Y aquí es muy importante porque como estamos acrecentando algoritmos de inteligencia artificial a cada momento que se instala uno, es rápidamente para todo el sistema y se puede empezar a mandar imágenes para todos sin tardar mucho la velocidad de la imagen y llegar a PAX. PAX está aquí y eso va para el router que es AMBRA y AMBRA puede hacer anonimización que es para pesquisa y cosas así o puede mandar para cualquier sitio de inteligencia artificial en análisis y eso permite el acceso para todos los doctores o sistema médicos que están en el sistema. Eso para mí es muy importante porque un proyecto que tenemos con la imagen intravascular con OCT imaginen que el número de imágenes que tenemos es muy grande 250 frames por segundo y ahora también estamos haciendo este tipo de análisis que esta información sale del hospital va para un cloud y manda de vuelta la información para nosotros más o menos así es una inteligencia artificial que detecta automaticamente los tens struts y ahí pueden ser las medidas de la arteria todo automático pero esta información tiene que quedar en AMBRA para conectar con el enfermo con la imagen de angiografía y todo lo que tenemos un caso así por ejemplo tiene que tener la información de angiografía la OCT la imagen de simulación computacional y esa imagen mandada para el robot y para angiografía para que se pueda hacer un tratamiento con toda la información necesaria del enfermo y eso en la eficiencia del network hace nosotros un trabajo mucho más placeroso y mucho más eficiente la otra otra parte que estamos trabajando bastante ahora es la eficiencia de información que viene de fuera del hospital entonces una de las tendencias es que la información está llegando para nosotros aquí es por aplicativo como el grado fast AD como si hay una posibilidad de stroke severo aquí puede ser una información que va a compensar más y más que son vídeos del enfermo antes y después del tratamiento esa información va también para el router y la otra cosa es imágenes si estamos imágenes que se obtienen fuera del hospital que tienen que llegar ahí también a AMBRA y claro que un día tal vez es wearables la información de los estados vitales de los enfermos porque últimamente si todo se conecta me parece que la eficiencia de eso va a ser que dar y mostrar cuánto mejor puede ser el trabajo que hacemos para nuestros pacientes aquí está una idea de más o menos la visión que tenemos que la localización de todos los sitios está presente para el enfermo entonces visibilidad total de todos los hospitales de centros que tenemos y si tiene una condición el enfermo puede elegir qué sitio está más cerca y nosotros podemos entrar en una comunicación con el enfermo en el momento que eso se pasa y eso para mí es una cuando el network está en una forma más así madura y está funcionando bien claro invito a todos a WNC más yo quería decir así que la idea de este proyecto y la charla me disculpa que fue muy cogida y todo más la idea era demostrar que la organización no es tan simple que tenemos que utilizar la tecnología que hoy para hacer cosas que no podíamos hacer en el pasado de coordinar la comunicación y la información que muchas veces tenemos los enfermos pero no podemos utilizar para el cuidado del enfermo porque está muy disociada pero que así también como data de información para pesquisa vamos a tener mucho más rápida información porque se obtienen una forma más así organizada de controlar las imágenes y todos los recordes que tenemos los enfermos la última cosa la calidad la DNV Joint Commission también tiene que cambiar sus formas de American Heart Association de avaliar nosotros como desde el enfermo en la casa hasta el hospital el network como coordena el sistema de salud y eso hoy no es hecho todo hecho individualmente por hospitales gracias aplausos gracias